En el embalse de termas de Riondo se presentó la primera fecha del calendario del Fórmula 1 Power Bot. Nosotros te mostramos las mejores imágenes de este fin de semana. Power Bot. Nosotros te mostramos las mejores imágenes de este fin de semana. Power Bot. Nosotros te mostramos las mejores imágenes de este fin de semana. Power Bot realizaron pruebas de destreza. Nosotros hablamos con ellos luego de ese momento. Power Bot. Nosotros te mostramos las mejores imágenes de este fin de semana. Power Bot. Nosotros te mostramos las mejores imágenes de este fin de semana. ¿Son Tonada de San Juan? San Juanino, todo el grupo de San Juanino. Me dijeron que 22 vinieran. 22, el grupo más grande que venimos. Jovencitos, la mayoría son grandes aquí los amantes de las motos. Sí, sí, son grandes, pero bueno, hay chicos que les gusta lo que es la pasión de todas estas de las viejas, digamos, las clásicas. ¿Ya participó? Sí, sí. ¿Cómo le fue? Muy lindo, pero me olvidó del paso en la final de abrirlo. Pero bueno, pasan esas cosas, pero lo fundamental es que la pasamos muy lindo. ¿Tu primera vez aquí en Termas? No, la segunda vez, en 2015 venimos. ¿Qué es lo que se comparte, cómo se vive? Y todo, la amistad, los amigos, nos juntamos todos los amigos de siempre y nos juntamos acá y les comparte todo. ¿Qué es lo que más te gusta de aquí del Rally? Pasarla bien, más que nada, escuchar las historias de todos los amigos que tenemos aquí, de Santa Fe, de todos lados. Lo veo muy cómodo en su moto. Sí, una Norton, Norton 500. También vino de San Juan. De San Juan. ¿Qué es lo que más le gusta del Rally de motos? Todo, no, todo. Acá participás desde, qué sé yo, regularidad, bueno, Tortuguita, Gincana y bueno, estar con amigos. ¿Viniste en tu moto o vinieron en otro vehículo? No, vinimos en otro vehículo y bueno, obviamente con las motos. ¿Usted prefiere participar así nomás, disfruta o quiere ganar? Mira, lo ideal es llevarse un trofé, obviamente, pero bueno, lo importante es disfrutar y pasarla bien. ¿Cuántas participas? Mira, en el club somos muchos, hemos venido 40. Yo he venido en particular con mi hijo, que está por ahí, en la chilera, y todo muy lindo. Y se lo agradezco a todos los que hacen esto, porque es muy lindo, muy recreativo para la gente que, bueno, que trabaja, como salir de lo cotidiano, digamos. ¿Primer Rally aquí en Termas o no? No, no, o sea, en Termas sí, pero tengo otros Rally ya hechos. ¿Qué significa compartir esta jornada con otros apasionados de las motos que vienen de otro tipo de, de otras provincias? Sí, una experiencia muy linda, porque conoces gente de otro lado, otros restauradores, y gente que tiene la misma pasión que la mía, que les gustan las motos, los viejos, viejos. Y bueno, eso es, es divertido y igual es lindo, es lindo, muy lindo. ¿Cómo fue que elegís a tu pasión por las dos ruedas? No sé, o sea, más que nada me lo contagió mi viejo, o sea, y ahí bueno, me dice, vamos un día, y fue, y bueno, y me gustó todo esto. Continuamos con lo que quedó de la segunda fecha del campeonato santiagueño de motociclismo de Óvalo en el circuito Tierra de Encuentro. Nosotros hablamos con un piloto santiagueño que viene del Rally y pasa a debutar al Óvalo. Hablamos con Mariano Balagueró. Del Rally nos subimos a la moto, ¿cómo estás? Y aquí estamos bien, disfrutando de este hermoso día, con los amigos, la familia y los pilotos que nos están acompañando constantemente. Aparte de vos, ¿hay otros pilotos también del equipo o no? Sí, somos cuatro o cinco motos en el equipo, somos todos del mismo taller, el taller de Mati Basualdo, y bueno, esperamos obtener los mejores resultados. Veo mucha gente. ¿Quiénes son ellas? Y por aquí está toda mi familia, mi abuela, mi mamá. Hola, abuela. 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 Hola. ¿Cómo le va? Ella me acompaña siempre a todos lados, y mi hermana, mi mamá y mi mejor amiga. ¿Mejor amiga o novia? No, mejor amiga. Ah, muy bien. Bueno, ¿y el papá anda por ahí? Sí, por ahí está viendo un poco el circuito. Bueno, aquí en la moto, contame un poquito las características de la moto, cuánto tiempo se llevó a prepararla, cuesta o no. Y yo a esta moto la compré hace una semana más o menos, porque me jodían los... Me molestaban mucho que arme una moto los de un taller amigo, entonces bueno, la he comprado y esta va a ser la primera vez que estoy girando aquí, así que vamos a esperar de dar lo que más tengo, digo. ¿Cómo fue que decidiste cambiar el rally por la moto? No, no, no hemos cambiado, la fecha es la semana que viene, pero... ¿Seguimos compitiendo? En otra disciplina, claro, en otra disciplina, y... por pasión, más que nada, me gustan mucho las motos también, y... me gustan las dos cosas. Bueno, ¿y qué pasa si te va bien en el óvalo? ¿Continuamos? Y me vaya bien o mal, vamos a hacer todo el campeonato igual, así que... voy a tratar de andar lo mejor posible, así nos volvemos contentos, todo el equipo para la casa. Recién estamos arrancando, pero... Vamos a correr, mientras se pueda, vamos a correr todas las carreras. Sería, no importa si tenemos que viajar un poquito más lejos... No, no, ese no es el problema, vamos a tratar de asistir con el equipo a todas las fechas. O sea, ¿de la misma cantidad de personas son los que te van a comer? A todos, a todos lados, todos, todos. ¿Eso sería como la cábala? Sí, es una cábala grande, que me gusta mucho, me encanta que me acompañen, sobre todo mi familia, así que bueno... El almuerzo, ¿se come antes de competir o después? Yo como después de competir, siempre después porque no me gusta correr pesado, así que prefiero dejar el almuerzo posteriormente de la carrera.